Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael. El Arcángel Michael quiere que sepas que tu persona especial está encerrado en algún tipo de situación matrimonial. O puede ser que seas tú que te sientes atrapado en una situación donde crees que ha sido como un castigo. También tú sientes que no puedes llorar por alguien que te ha hecho daño o te ha despreciado. Ha habido aquí algún tipo de orgullo roto, pero la verdad es que tú vives o estás cerca de un alma gemela, donde todo ha terminado o hubo una lejanía, cuando debió haber una unión. Algunos de ustedes sienten y se preguntan cuándo va a haber unión. Tu persona especial está aparentemente muy confundido en caminos cruzados, por situaciones que tienen que ver con hijos y también con mala comunicación. Veo que viene comunicación hacia ti y también esta persona te quiere decir algo muy importante. Esta persona especial quiere expresar sus sentimientos y también quiere decirte que lo siente al haberte decepcionado. Esta persona quiere que tú sepas que mereces amor y también va a buscar ayuda de amistades o familiares para que las cosas se resuelvan. Hay mucha atracción entre ustedes, mucha química. Alguno de ustedes puede ser que sea una relación fuera del matrimonio o que esta persona sea casada. Yo veo que hubo un problema que pasó el marzo pasado donde ustedes puede ser que hayan perdido un dinero y lo van a recuperar. También esta persona puede ser que se haya alejado de ti en esa fecha. Yo veo que viene algún tipo de entrega y va a pedirte que salgan. Veo también que esta persona puede ser que está enferma o haya estado enferma. La situación financiera de ustedes se va a restaurar y también veo que todo lo que estaba lejos va a empezar a acercarse. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tu casa va a ser restaurada o vas a tener el lugar que tanto le has pedido. Lo más que te pide el Arcángel es que mantengas la fuerza y también el equilibrio. El Arcángel también quiere que sepas que viene una situación donde han habido muchos retos que van a resolverse, pero tú tienes que ser también un poco más flexible para que recibas la bendición que viene en camino hacia ti. El Arcángel dice que hay una situación muy personal que le estás pidiendo y que tu situación está arreglada, que él va a interferir en tu ayuda, que tu objetivo de vida está resuelto. Pero también tú tienes que estar más fuerte y creer que estás en buen camino. Tú tienes que saber que lo que estás haciendo está bien porque tú dudas mucho de que si tu amor es real, sí o no, si va a haber unión, sí o no. El Arcángel dice que hay una situación que va a resolverse, una precariedad de dinero que va a recapturarse y alguien te va a pagar algo que te debe en el mes de octubre. También el Arcángel quiere que sepas que la unión que tú estás esperando va a suceder muy pronto y es por algo que viene de corazón y de almas, que tú lo sabes y también lo presientes, lo sueñas y estás viendo sincronizaciones. El Arcángel quiere que sepas que esta persona va a salir de retos y de encierros y tú también. Muchas bendiciones.